de la mañana, diecisiete minutos en toda la República Argentina, ya está aquí con nosotros Santiago Zahín, nuevo director de PAMI Delegación San Luis. ¿Cómo va, Santiago? Buenos días, ¿todo bien? Muy buenos días a todos ustedes y a toda la audiencia. Un placer. Bueno, ¿cómo te toma, cómo te encuentra hoy esta nueva función, con estos nuevos desafíos, con todo lo que tiene que ver hoy PAMI San Luis, que vamos a charlar de varios detalles de eso? Bueno, bien lo ha dicho vos, un nuevo desafío. Yo creo que la vida por ahí nos presenta estos desafíos en la cual, como humano, no debemos escapar. Y lo hemos aceptado gustosamente, porque con el solo hecho de que San Luis siempre se caracterizó por dar buenas noticias, ¿no es cierto?, alentadoras, esperanzadoras. La primera vez que en el país un jubilado dirige lo destino de una delegación como la de San Luis. Así que, sumamente comprometido y sumamente orgulloso por ser yo el primer jubilado que dirige la delegación del PAMI San Luis. Vos como jubilado, vos como contemporáneo, a quienes vas a representar y demás, ¿es una doble responsabilidad? ¿O sentís que el diálogo va a ser mucho más fácil, mucho más directo, que va a ser menos complicado, y vas a entender mucho más las complicaciones, las problemáticas, y lo que necesiten y lo que quieren los abuelos y abuelas de San Luis? Mira, cuando me hicieron la propuesta lo acepté gustosamente, porque yo no soy, digamos así, un dirigente político. Claro. Más que todo soy un dirigente social. Siempre trabajé en ese ámbito hasta el día de hoy que pertenezco a Cáritas. Entonces, la relación con la comunidad siempre me encantó y es fluida. Entonces, lo acepté porque dije, yo con mis pares, un jubilado más, voy a mantener una excelente relación en la cual la estoy llevando hasta hoy. San Luis acaba de anunciar hace muy poquitas horas nuevos convenios donde los representantes de PAMI y los representados de PAMI se van a poder atender después de firmar un convenio importante en la salud pública. Hoy, los abuelos, aquellas demandas que en algún u otro momento PAMI no podía satisfacer u otras prepagas van a poder ser satisfactorias para cada una de ellas. ¿Cómo te toma esta responsabilidad, esta nueva función que también marca un antes y un después para la provincia? Bueno, mira, como lo decía ayer en una reunión que mantuvimos con los jubilados y público en general, todavía estoy embargado por esa emoción y la tremenda noticia que nos da el gobierno de la provincia tras el acuerdo firmado con PAMI para que la provincia de San Luis sea el prestador alternativo del PAMI en cuanto a salud me refiero. Sí, 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 sí. Hoy por hoy ya te han hecho llegar cuáles son las principales demandas de los afiliados de PAMI o es un trabajo que irá a quedar en construcción. Me imagino que hay mucho por hacer. ¿Conocés las realidades por allí un poco más que los demás y cómo estás en ese punto? Bueno, acabo de tener una reunión recién con los coordinadores en la cual le he pedido cuáles son las demandas más urgentes y la cantidad de demanda. Tengo que tener un conocimiento porque ya los equipos de salud del PAMI y de la provincia están trabajando para articular este convenio en la cual en la cláusula quinta nos reza bien claro que a partir de la firma de este convenio la provincia de San Luis pasa a ser prestador alternativo de salud para el PAMI. Así que estamos viendo todo ese detalle y yo creo que muy pronto ya se está trabajando y ya se está atendiendo a gente del PAMI tanto en el Carrillo como en el Hospital Regional. Por allí para ayudar a entender varios contextos y varios puntos no es que San Luis se va a apropiar de todos los afiliados de PAMI sino que San Luis va a prestar el servicio para aquellos o que de alguna u otra manera o por algún motivo PAMI está en alguna demora no lo puede prestar de inmediato bueno en ese momento San Luis va a presentar una especie de salvavidas va a prestar un servicio un ala una proporción para que se pueda solucionar en el momento y nuestras abuelas nuestros abuelos no tengan que demorar por ejemplo para hacerse una tomografía para hacerse un chequeo que por allí esto pasa por ahí principalmente en el interior de que por ahí viajan los prestadores médicos de una capital al interior y demoran 5, 10, 15 días para un servicio bueno los hospitales de la provincia pueden estar atentos para que esto pueda ser solucionado de manera inmediata hay una palabra muy importante alternativo bien entonces elige el afiliado me entendés si ve que a través del PAMI hay demora tiene la oportunidad no es cierto y la facilidad para hacerlo en la provincia y en cuanto al interior se le va a facilitar muchísimo porque ya están todas las delegaciones en los departamentos ya han asumido el cargo los distintos delegados así que ya el afiliado de Arizona de Anchorena ya sabe que en buena esperanza tiene el delegado está la delegación y ya está en funciones bien así que PAMI hay una conexión directa con todas las delegaciones así que tanto la delegación que puede solicitar el turno lo puede hacer directamente al carrillo no es cierto y en horas ya tiene el turno Santiago vos hacías referencia un poco a los desafíos que se presentan cuando te llaman cuando te ofrecen este cargo el primer objetivo me imagino es este es reacondicionar y poner en marcha esto que se está trabajando que es el convenio provincia PAMI PAMI provincia pero como sigue porque a ver me imagino que ahora hay que analizar hay que hacer un balance y varios puntos vienen varias reuniones es el puntapié de algo grande ¿no? vos sabés que cuando recibo la propuesta bueno todos buscando el bien común del jubilado después de esto ya viene donde el gobernador de la provincia ¿no es cierto? atento a ello y más el gobierno de la provincia de San Luis ha fijado como política de estado la salud por sobre todo y dentro de ellos la prioridad es el adulto mayor entonces tiene contacto con PAMI central y se realiza la primera reunión donde firman una carta de intención bien ¿no es cierto? y siguieron trabajando los equipos tanto del PAMI como de la provincia para ir articulando y que después se transformó en convenio ¿no es cierto? ya te fijé la cláusula más importante la quinta entonces sensible a eso el gobierno de la provincia y más viendo los reclamos que por todos los medios el clamor de nuestros jubilados entonces yo creo que por sobre todo el gobierno es el que tiene que tener la sensibilidad y en esta oportunidad la ha tenido y como la ha seguido teniendo entonces es un alivio no solamente para el PAMI que puede llegar a descomprimir sino la pronta solución para aquel pobre abuelo que está padeciendo por un turno por una prótesis por una intervención quirúrgica hoy tiene la solución los equipos están trabajando firmemente para que esta sea pronto ¿no es cierto? yo creo que ya 45 días cuando ya termine de habilitarse el Ramón Carrillo ya vamos a estar en condiciones de prestar todos los servicios ¿cuántos tenés un número aproximado de cuántos afiliados hay en PAMI en la provincia aproximadamente? del PAMI hay 48.600 bien o sea casi 50.000 abuelos 50.000 abuelos el 50% del total de los abuelos en la provincia mira mira otra cosa ayer en la reunión que mantuvimos en la cual participó el gerente de DOSEP que nos dio tanta alegría por las noticias cómo están trabajando los equipos el ofrecimiento que hay de los profesionales un ejemplo me dice que debe haber como 300 currículos ya presentados de profesionales ¿no es cierto? para ingresar al sistema de salud de San Luis que van a ser para beneficiar y para ayudar a los abuelos claro que sí no solamente para los abuelos para todo el complejo ¿no es cierto? porque Ramón Carrillo es único ¿no es cierto? y va a prestar todos los servicios a todos no solamente los jubilados sino a toda la población y segundo también nos decía Nico ayer de que las conversaciones que están teniendo con el INCUCAI ¿no es cierto? para hacer ver la posibilidad de hacer más trasplante que bueno vos sabés que es importante y que esto se puede hacer aquí en nuestra provincia en el Ramón Carrillo directamente pero claro que sí esa fue la noticia que nos dio Nico ayer y bueno nuestros adultos mayores más que satisfechos se fueron ayer feliz y esperanzado porque yo creo que nosotros que estamos en la función pública y en este lugar más sensible ¿qué debemos sembrar? la esperanza buscar la alegría y buscar la sonrisa de aquel adulto mayor yo siempre digo la sonrisa de un adulto mayor en el hogar se ve reflejado en toda la familia ¿notás que los abuelos están más tranquilos más contenidos y con más esperanza después de estos anuncios? mirá es una alegría es una algarabía diría yo que bueno yo participé el día sábado en en la coordinadora de jubilados nacionales ¿no es cierto? de una cena pero mirá increíble increíble te digo otra cosa no solamente estaban los afiliados del PAMI estaban los afiliados de DOSET estaban los afiliados de OBCEK estaban los afiliados de Vialidad ¿me entendés? había una común unión con esto con esta noticia de esperanza ¿me entendés? entonces este por último me dijeron mirá tiene que haber un solo jubilado y eso es lo que buscamos claro que sea una comunidad que sea la comunidad de los jubilados que hay un solo jubilado el jubilado ¿me entendés? el general Perón decía hay una sola clase de trabajador aquel que trabaja claro entonces nosotros también al eslogan ese le hacemos hay una sola clase de jubilado el jubilado claro ¿me entendés? entonces buscamos el bien común de ellos ¿ese es tu principal propósito? es mi propósito y mi meta ¿me entendés? mis últimos esfuerzos le pido a Dios que me dé fortaleza para eso para haber cumplido este sueño no solamente mío sino que lo he conversado con el señor gobernador hay un sueño en común ¿me entendés? y se tiene que explamar ahora y que tengan la plena seguridad todos los jubilados no solamente del PAMI que se viene una nueva etapa para por lo menos para los adultos mayores ¿cómo ¿cómo continúa de ahora en más tu agenda de trabajo? ¿cómo viene? porque a ver me imagino que será reunión tras reunión para ultimar detalles dejar todo listo y que estas medidas que ya han comenzado desde este convenio de PAMI con el gobierno el gobierno y PAMI empiecen a ahorrar los detalles más puntillosos de definir papeles metodologías formas procesos los equipos como te dije están trabajando yo creo que en una semana vamos a tener más o menos un panorama bien claro ¿dónde? PAMI a través de la dirección vamos a salir a recorrer la provincia vamos a llevar a cada uno de nuestros afiliados cómo es el sistema ahora llevarle claridad ¿me entendés? no un problema que ya tenían sino a solucionar el problema y cuál va a ser la agilidad del trámite que tienen que hacer así que es una buena noticia para ellos y ya va a dejar de ser una incomodidad que bueno que bueno Santiago antes de despedirte tengo varios saludos pero me voy a quedar con uno por acá que ven alguien que fue concejal con vos Luisito Polio dice abrazo grande para Santiago mucho éxito en su gestión fuimos concejales juntos le tengo un cariño enorme bueno hay saludos de gente de Villa Mercedes de bueno gente que ha compartido con vos varias de tu camino de tus gestiones en los cargos públicos también yo quiero devolverle a cada uno de ellos el saludo no solamente el saludo el abrazo fraterno de corazón a corazón decirle que los quiero muchísimo y mi meta es bregar por el bienestar de ellos gracias Santiago gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia un placer Santiago